Rumbo, ven hasta que caos pasaron las desgracias No, vayase con esas desgracias Ya estas en la faceta de mandar audios No, me mandaron a mi Verga Te mandaron a este Las construcciones Dale, ven Hay que ganar esta, ve Y ya las ves para youtube No puta madre No No, que? No quiero caer ahí, no Me caga ese lugar Ya se si cargo de subir una partida porque Mecanicamente me va bien Me cago en mi puta madre, ve ¿Sabes lo que me acaba de pasar? Que we El vato estaba, el vato estaba cayendo Y Y pues me empujo hacia atrás Y ya no puedo agarrar el arma Yo voy a agarrar unas caras duro entre las Las lamentables No wey, ya las he usado mas encima en estas mustandes Es que se cuenta con eso tienes que dejar la mira bien puesta antes de dispararme Aquí esta mi nemesis wey Aquí esta mi nemesis wey Muerto A su puta casa ¿Dónde estan los pitazos? Uh, ahí tengo wey ¿Dónde están los pitazos? Uh, ahí tengo wey Muertos Si wey Corre 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 Debe Verga la escopeta no la puedo agarrar Vergonzoso Es que los vatos estaban volteados wey No me estaban ni viendo ¿Hay gente? ¿Donde? No se ve pero se una sepitan Ay me dejo caer todo wey Se me cae wey Sube, sube No se hasta el otro lado Subiste al test Me saco un susto wey ¿Donde esta? Ah, donde estamos nosotros wey En el segundo piso Vale, vale, vale No es el primero Y el segundo Que? Ah, vuestro ¿Que? ¿Como? Si fue por habilidad wey Fue mi Mi silla de pro gamer O con lecto wey ¿Cómo se llama? ¿El control? Se siente luego, luego, que cuando pasa la mira por enfrente de alguien, se pone lenta, wey. Venga, ¿cómo se hace más posibilidad de darle? Un poquito asqueroso, diría yo, wey. Un poquito y nada más, soy chingo, wey. ¿Me abriste la Buda? Yes. Hermen, no aviso, rey. Ah, me tiró una de 50. Este es Tidolo. Tomate... Salió un poco mamado. A ver, déjame tomar esta mamada primero. Toma este mini. Vamos a pegar la puta madre. Qué humilde es, wey, si se aleja de los escudos. Tres balas de rifle. Y de blanco. Te ocupo encontrar la escopeta. Quita, Gordon, me estás laggeando. Rola balas de escopeta al ver, muriste. Pero ni traigo, wey. Creo que estoy buscando. Muy vergonzoso. Aquí hay una. ¿Uno qué? Escopeta. Y hay gente en un barco. Un barco. Un barco. Y no hay gente en un barco. Un barco. Un barco. Vamos a ver. A ver qué procede. Ah, como da por culo el boy. ¿Ya te lo habíamos marcado? Creo que se le voy, César Vergonzoso Ahorita agarra un ladrón Está matando a alguien de algo Oh, los del barco ¿Paran aquí? ¿Hay un barco ahí? ¿Qué pedo? Joder Deja, voy a ir a buscar, ve Tengo que ir a buscar gente Ahí está marcando un frango Lo que quiero es una escopeta, ve ¿Paranicado? Vamos para acá Y me deja ¿Este es tu ídolo? ¿Dónde? Y me deja ¿Este es tu ídolo? Una vez me traigo un frangazo Por tu culpa en el bot, ve Esta cosa debajo está brillando ya, güey Hay gente, gente ¿Dónde? Atrás de la agencia Ah, pobrecito el César Oye, a mí que dices ¿Qué cosa dices, cabrilla? Verga, que clavada me aventé, güey Están casi todos muertos, güey Así se mierda a todos Ni una me van a dejar de Pero puedes robar todos, güey Están en toque Ahí está, güey Ahí está, güey ¿Mate a dos? ¿Hay más gente? Mate a dos ¿Dónde, dónde? Ah, qué grande Ah, no, no, no te caes Qué grande No te caes Aquí hay dos RPG, güey Uno morado y uno dorado, güey Puedes recarruir, güey ¿Puedes coger? 안뇸na no 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 agad 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 ¡Cerdo! No te hayas ir hasta acá ¿Qué ocurre? No estás Si va a 3 y se va Espérate no te voy a hacer todavía wey Hay que analizar Ya me fui wey Ya estaba viendo si había gente por allá Dime si hay gente No Espérate para acá No Este ser fue contigo ¿Dónde está la...? ¿Dónde está la...? ¿Dónde está la porra? La gente ¿Dónde es lo que ando buscando? Pero no se ve ¡Ah! 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 ¡Chengada madre! Otra vez me doy la cabeza Oh, acá hay gente ¿Dónde? Espera, es que me salió una marquita de vida Pero no sé de qué es esto Ahora me voy a fijarme por si la ayudas Oh, si hay gente, ven Voy por allá Qué hijo de puta ¿Cuántos son? Eh, tres La están haciendo bien, se están cogiendo Me están echando ganas Creo que maté otra vez Sí Bueno, bueno, sí Ya me mataste a todos Qué asco de vida Creo que hay otra persona aquí Oh, qué pedo Soy una mamá ¿Qué te pasó? Me puso todo el CMG Es malísimo Es malísimo Blur your shotgun, blur your shotgun Y lo siguen viviendo Hijo de puta Hijo de puta ¿Me murieron? Putos jugadores de ser Con su puta Autodisparo de los cojones De mierda Hijo de puta Revivió a todo el mundo Es un troncazo Ahí está ¿Puedo hacer enemigos van a ganar? Sí Sí Déjate el video a ti primero Porque tienes menos vida El video más lamentable de la historia de YouTube De cómo moriste, güey, de una forma ridícula Exactamente Es que primero hice la pechera cuando manderán secuetes a su puta madre, güey Ni sabía dónde estaba, pero no quiero ¿De verdad tú le disparaste, güey, que fuera lo que Dios quiera? Sí Ay, ay, escar, güey Y el loot que dejé, todavía ya está muy bueno, güey Yo voy a buscar este... Hijo de, qué cabrón me quito las caras, güey ¿Eso es tu idol o no? A ver, ¿qué ocurrió? ¿Hay gente? ¿Dónde? ¿Dónde estás? A ver, una ¿No me están tirando de todo? Yo soy, güey Ay, cabrón, cabrón Si le hagan mejor o mis copetas, güey, dale calma, porfa Es que la quiero hacer, este, una pom hora Me parece, me parece, me parece bien Hay mucha diferencia de pom ¿Qué está pasando? No tengo idea, güey No tengo idea, güey Tengo alguien que quita de mí, güey No jodas No jodas Eh, fe ¿Quién murió? Casi, mate uno Ah, es Jesucristo, güey, me pegó a todos los tíos a la cabeza con las caras Madre mía Deja, me voy para allá ¿Dónde está? Ya lo está reviviendo, está en mi carta ¿En qué? En la carta de César ¿En qué parte? Enfrente de ti, ciego Cabrón, atrás, tú ¿Enfrente? No está, güey, no hay nadie En la tarjeta de César, cabrón No está reviviendo Y en mi tarjeta, güey No, mames, son malísimo, güey Ya sé, güey Me cae a los jugadores de Cell, güey Toda su puta vida con su disparo A tu disparo de mierda, güey Me pegó todos los tiros a la cabeza Y luego, soy muy lamentable para partidas públicas Para el competitivo, sí me la saco A ver, no, mames No ir por donde Por donde por el pirámide Voy a ir a mejorar mi fondo Ahorita me la tengo que sacar, güey Para el video Para hacer un gameplay decente Estoy buggeado Estoy buggeado Te gasté mi lanzacote dorado Le voy a pegar un oscop a ese rato Güey, le voy a hacer un chino de material Pero quiero pegar un... ¿Cómo se llaman? Cuscop Cuscop Sí, casi Muerto Ah, muerto Sí, es que no le podía dar Lamentable Deja... Deja que voy a ir si alcanzan los parámetros Ah, yo no alcanzo Tengo 3 de lanzacote, voy a usar uno Dame cohetes Y escudo Ahorita te lo hago Pará entre para acá Puta madre Puta madre Me cubriste el disparo ¡BUSP! ¡BUSP! BUSP! Ah, mis... ¡Madame, es que mal! ¡Toma! Eh... Se, depende Tengo que meter un oscop ¡Bua! Yo me estoy dando el tiempo para recargar, güey Quiero matar No quiero matar No quiero matar ¿Me quieres matar o... Como sea... Ay, güey, me voy a morir, de hecho Están, están disparando por todos lados. ¿Tú no? Y se fue uno no dispara. ¡Gracias! ¿Se subió o no? No. Qué mal, y me aventé, güey, de ahí, güey. Internet. Voy a dar el tiempo de recargar a Franco. ¿Cuántas personas me quedarán ahí contra mí? Seis. Estaba contra ti, ahorita son como unos. ¿Cero estoy haciendo un daño? No, Franco. Son muy troncazos. He muerto en este video como tres veces. Sí, como tres veces, güey. No, no se trabó. Y vamos a empezar en Falul. Sí, güey. Es una respuesta innecesaria. El nombre de la serie de competitivos se va a llamar Road to Campeón. Es que cagará de ahí, eh? Me toro ahí, be, por parte de eso. Qué opinas de ese nombre? Ve. De lujo Me esta disparando mejor del mundo Por burlarte de el Tengo que cubrirme y llegar a esta fogata Traes launch? Ostras pedrín Joder macho A su casa Lo que necesito es ese puto Trae botiquín a ese vato Ya carga la pum Como me paso? Joder macho Loco o no? Si No, 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 no Usa launch Loco o no 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 Loco o no